Amigos de fútbol para todos Concordia, estamos en Cancha de Salto Grande para ver a 9 de julio de Colonia, Ayui, frente a Unión de Villa Jardín en lo que es la segunda fecha de este cuadrangulante ascenso que se definió esta semana en Concordia para ver quiénes son los últimos dos ascendidos a la primera del fútbol grande de Concordia para la temporada 2015 en Cancha de Salto Grande en el día jueves, allá por las 8 de la noche salía al campo de juego Número de Jornos de Colonia, Ayui para enfrentarse, para encontrarse con Unión de Villa Jardín que así salía al campo de juego hidroeléctrico allí estaba Unión de Villa Jardín y 9 de julio de Colonia, Ayui para esta segunda fecha, para abrir la fecha 2 de este cuadrangular de ascenso Estamos compartiendo la pantalla de fútbol para todos Concordia las mejores jugadas del partido Primer tiempo estamos así arrancado el partido Los colores de mi barrio a mi corazón Monitoreando todas las calles Este hermoso juego que me da revancha Peñeta que se iba desviada Iba a haber un cambio El 9 de julio Por lesión muy temprano Se supurecía la tarde Unión que buscaba Luego de haber perdido en la primera fecha La primera victoria en este cuadrangular Unión por los tres puntos Estaba jugando frente al 9 de julio Venía de perder 2 a 1 En cancha de Villaela Frente a Salto Grande Necesitaba reponerse Y de esta manera 9 de julio Y unión de Villa Jardín Abrían la fecha 2 Una jugada Que queda con muchos rebotes Una pelota que se recupera Desde el fondo La pelota que cambia de curso Pero finalmente termina En la red Y es el primer gol de Unión De Villa Jardín En el partido Se ponía 1 a 0 Y empezaba a ganar El Villero Este era el gol del partido Allí vemos en la repe De qué manera Unión empezaba a ganar 1 a 0 Frente al 9 de julio Y el partido que continuaba Este era el primer partido De los dos Que se jugaban En la jornada del jueves Por la noche Llegaba el segundo gol De Unión de Villa Jardín Y el partido Empezaba A hacerlo a su favor Honestamente Unión Ya estaba 2 a 0 A los 21 del primer tiempo Llegaba el segundo gol Del partido Era de Unión Que tenía las chances más claritas Y generaba Más oportunidades Que su regal Y con este Mano a mano Se estaba ganando Los 3 puntos Unión Para llegar a la tercera Fecha Con posibilidades En la pantalla de fútbol Para todos Congordia Estamos viendo El partido Con el arbitraje Principal De Esteban Conti Conti Se terminaba el primer tiempo Unión lo ganaba 2 a 0 Con el auspicio De la Municipalidad De Concordia Estamos viendo Este partido A través de este programa De Televisación Del Fútbol Grande De la Ciudad de Concordia Se cerraba el año 2014 En lo futbolístico Solo restaba saber Quienes eran los próximos Ascendidos A la Primera División Para disputar A partir del año que viene Lo que será el nuevo torneo Local Con 14 equipos Allí llegaba el tercer gol de Unión Que liquidaba A los 2 minutos Del segundo tiempo A los 47 minutos De juego Llegaba El 3 a 0 De Los Villeros Para superar Ampliamente A su rival 9 de Julio De Colonia Que a esta altura Ya estaba quedando Con cero posibilidades En la disputa De los dos lugares De las dos plazas Que llevan A estos equipos A la Primera División Lejos del ascenso 9 de Julio Y Unión Que se prendía A la pelea Llegando Con suspenso A la última fecha De este cuadrangular 2014 2014 Y a la jugada siguiente Llegaría este borde Y este penal Complicado Este momento Del partido Para el 9 de Julio Unión Unión se lo llevaba Por delante Llegaba este penal Y allí va Marcelo Santa Cruz Que la cruzaba De zurda Hacia la derecha A media altura Junto al palo Difícil para el arquero Que se tiraba bien Pero que no alcanzaba A impedir El cuarto gol 4 a 0 Ganaba Unión Y ya era goleada En el inicio Del segundo tiempo Unión goleaba 4 a 0 Pero aún quedaba Un rato de partido Cuando ya iba Ingresando La parcialidad De Ferro A la cancha El salto grande Luego de este partido Se nos venía El superclásico De salto grande Ferrocarril Allí había Una expulsión Para Unión Acusaba un codazo El 10 de 9 de Julio Había un cambio En el villero Otro cambio En Unión Se iba Marcelo Santa Cruz Dejaba la capitanía A otro compañero El partido Se iba despidiendo De a poquito Ya estaba definido A favor de Unión Que estaba ganando 4 a 0 Metía el último cambio Unión Solo faltaba saber El resultado final El resultado final En un partido Donde hubo otro Expulsado Esta vez Fabio Ledesma Se va Antes de tiempo Del partido Por expulsión Y a los 81 Cuando faltaban Pocos minutos Para el cierre Del partido Llegaba Esta jugada En la cual Sanciona Conti Penal Para 9 de Julio Para el descuento Para el 1-4 Y la chance Del gol del honor A los 82 minutos Que llegaba nomás El gol de 9 de Julio En este partido En el cual Le costó hacer pie Unión Que fue a buscarlo Con todos los 3 puntos Sabía que había perdido mucho En la primera fecha Al haber perdido Con salto grande Y así fue como Unión de Villa Jardín Le ganó Holgadamente A este 9 de Julio Que a partir de este partido Quedó sin chances Para el ascenso A la primera De Concordia Para el 2015 Primer triunfo En este cuadrangular Y a la espera De la tercera fecha Para definir Y vamos a tratar De hacer lo posible El equipo hoy jugó bien Y esperamos Que la gente Se vaya Se fue contenta Y bueno Esperemos Darle a la gente Un triunfo Para subir a la edad De vuelta Como Unión se merece Unión no se merece Estar donde está Y Un esfuerzo Con los pibes Hicimos lo que pudimos Hicimos un buen partido Jugamos el ritmo de Unión Y Unión Juega la Unión No hay nada más Que decirme ¿A quién se lo dedicás? Esto se lo dedicamos Para todos los hinchas Que en la Unión Van a estar siempre En la buena Y en la mala En los momentos Ellos siempre estuvieron Con nosotros De corazón Le agradecemos Si no fuera por ellos Unión no está acá No tiene que parar un día Él es el ritmo de Unión Hor셔서 Le agradecemos 斯os Suscríbete uy Subtitulado